Hoy se cumplen dos meses sin Paola. Como no podía estar de otra manera, estamos en las calles y estamos de lado. No solo por Paola, sino por la ciencia de mujeres que hoy nos faltan. Hoy queremos denunciar, y por eso nos estamos movilizando a casa de gobierno, queremos denunciar la cantidad de feminicidios que están sucediendo en nuestra provincia ante la inacción de este Estado Provincial, que solamente se dedica a hacer marketing político con nuestros derechos como mujeres, pero que en definitiva no aplica ninguna de las políticas efectivas para combatir la violencia de género. Tenemos que lamentar de hecho una muerte más, porque en el día de ayer la expareja mató a Noelia Oviedo, un nuevo caso de Nicho Cruz en nuestra provincia. ¿Cuántas mujeres vamos a dejar que se sigan moviendo, que sigan matando? Por eso creemos que la única salida es la organización. Hoy estamos participando con cientos de mujeres de la intervención, y bueno, vamos a seguir peleando para que haya cambios de fondo en las políticas de Estado, y también cambios de fondo en la justicia, porque nosotros no queremos más ollanarte, no queremos más a estos fiscales y jueces que actúan en forma negligente, que actúan en forma machista. Y bueno, vamos a pedir que haya estos cambios, que a estos fiscales y a estos jueces podamos elegir a nosotros que nos tengan que rendir cuentas y que podamos revocarlo cada vez que nos cumpla con sus funciones. Así que bueno, seguimos de pie, seguimos en la lucha por la vida de nuestras mujeres. Hoy, 17 de noviembre, se cumplen dos meses del asesinato de Pago Acosta. Pago fue asesinada en esta provincia, en Córdoba, una de las que peores índices de femicidio tiene. Ya son más de 150 las mujeres muertas víctimas de violencia de género. Sin embargo, el rol de la justicia es nefasto. Actúan de manera machista y sumamente cómplice de los femicidas. Pero no nos podemos olvidar del rol de los gobiernos. Por eso estamos acá, hoy, al frente del panal de la Casa de Gobierno para exigirle a De La Sota que tome medidas efectivas en contra de la violencia de género. No queremos más marketing con nuestros derechos. El botón antipánico no ha sido más que eso. Una campaña que sonaba bonito en los afiches, pero que no sirve para absolutamente nada y lo refleja el incremento de la cifra de femicidios en nuestra provincia. Y no es casual que estemos acá, al frente de la Casa de Gobierno. Estamos acá porque creemos que cada una de esas muertes se hubieran podido evitar. Se podrían haber evitado si el Estado hubiera estado más presente. Si este gobierno dejara de mirar para otro lado. Y se aplica, se aplica a las verdaderas políticas para combatir la violencia de género. Por eso hoy estamos acá exigiendo una vez más que se declare la ley de emergencia. Que haya presupuesto necesario para que se construyan refugios. Para que haya planes concretos de existencia jurídica, psicológica y económica para nuestras mujeres. Y también estamos una vez más exigiendo cambios de fondo en la justicia. En estos días vamos a estar presentando el pedido de juicio político para el fiscal Ollararte. Porque no queremos más fiscales ni jueces que actúen de forma negligente y machista como él lo dice. Nada más que agradecerles a todos por la presencia del día de hoy. Representando a estas 150 mujeres que nos están faltando. Donde una de ellas es mi hermana Paola. ¡Paola Costa! ¡Presente! ¡Paola Costa! ¡Presente! ¡Paola! ¡Y siempre! ¡Paola! ¡Y siempre! Paola Vanessa Sosa. ¡Presente! Alejandra López. ¡Presente! María Andrea Peralta. ¡Presente! Alicia Pompeyo Díaz. ¡Presente! Nora Díaz. ¡Presente! Silvia Costamaña. ¡Presente! Vera Gualvina. ¡Presente! María Bustamante. ¡Presente! Marisa Macaluzco. ¡Presente! Claudia Pereira. ¡Presente! Mirta Arias. ¡Presente! Concluya Arias. ¡Presente! Viviana Silva. ¡Presente! María Velázquez. ¡Presente! Laura Ticera. ¡Presente! Lidia Angaramo. ¡Presente! Adriana Suárez. ¡Presente! ¡Jaqueline Cuevas! ¡No, no pucho yo! Natalia Bertetti. ¡Presente! Silvia Pérez. ¡Presente! Elsa Pratín. ¡Presente! María Eleni Luteta. ¡Presente! Natalia Piliacampo. ¡Presente! Porquelina Ramos. ¡Presente! María Hernández. ¡Presente! Marita del Carmen Barbola. ¡Presente! Fabiana Cuello. ¡Presente! Inés Vita. ¡Presente! Andrés Paredes. ¡Presente! Sanina Toledo. ¡Presente! Natalia Baitán. ¡Presente! Olga Garro. ¡Presente! Tequilia Papa. ¡Presente! Sandra Quispe. ¡Presente! Liliana Moreno. ¡Presente! María Elsa Peralta. ¡Presente! Janina Bustos. ¡Presente! Claudia Selva. ¡Presente! Marca Cameroso. ¡Presente! Edith Venegas. ¡Presente! Veránica Presen. ¡Presente! 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 Silberia Cabrera. ¡Presente! María Videla. ¡Presente! Analia Figueroa. ¡Presente! Mariana Luque. ¡Presente! Patricia Zamora. ¡Presente! Ángel Heredia. ¡Presente! Marisa Nievas. ¡Presente! Susana Medina. ¡Presente! Lidia Cano. ¡Presente! María Concepción Fernández. ¡Presente! 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 ¡Presente!